¡Hola, muy buenas queridos amigos! Yo soy Logar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Chimboxing Esta pedazo de serie, en donde voy a chino Busco cosas ahí un poquito falsas Y los traigo aquí al canal para enseñarosla Y bueno, para el día de hoy traigo otra figurita de construcción Como la que hicimos la última y de Donkey Kong Un poquito más pequeña, eso sí Y es que, como puse por Twitter, pues ya me ha llegado El último pedido que hice con estas cuatro cositas E hice una encuesta Que ya aprovecho, porque si no me seguís en Twitter Pues aquí abajito tenéis mis redes sociales Para que me sigáis y no os perdáis ninguna de las tonterías que pongo Ni de las encuestas que hago Y hice una encuesta y salió el ganador Charizard, así que Para el día de hoy vamos a hacer a Charizard Que la verdad es que mola un montonaco Con su fuego y todo Son 217 piezas Evidentemente tardaremos mucho menos que con la otra Con la otra tardamos casi dos horitas Así que supongo que con esta, con una media horita Pues más o menos lo tendremos, así que nada Una vez hecho esto, vamos con la construcción de Charizard Bueno, como siempre comenzaremos con la apertura De la cajita a ver que contiene Bueno, pues tenemos aquí Las pequeñas instrucciones Son mucho más pequeñas que la otra, evidentemente Y aquí tenemos Todos los pasos a seguir Y todas las piezas que tenemos Y aquí El paquetito con Todas las piecitas Parecen pocas Pero luego La verdad es que son bastantes Así que venga Apartamos la cajita Vamos a abrir nuestra bolsita Pues aquí tenemos Todas las piecitas Hay un montonazo, tío Parece que hay pocas Pero hay un montonazo Vale, las voy a apartar aquí Vamos a comenzar haciendo esto Como ya sabéis Lo voy a hacer a cámara rápida Porque si no Este vídeo va a durar un montonazo Así que hacemos el primer paso Y vamos viendo Como va quedando la figura ¿Vale? ¡Vamos! Bueno, hemos terminado El primero de los pasitos No sé qué parte es esto Supongo que será la tripa Y parte de las piernas Así que ahora vamos a continuar Con el segundo paso Lo hago Y os enseño Como va quedando ¡Vamos! Bueno, pues ya está El segundo de los pasos Vale, ya veo que esto es la tripita Esto van a ser las manos Esto van a ser como los muslos Y aquí ya estamos empezando A hacer la colita Así que vamos a por el siguiente paso Que es el paso número 3 Y haremos pues un poquito más Hacia arriba Que ya yo creo que se va a meter En el cuello Y un poquito más de la cola Y el paso 4 Lo vamos a hacer también de seguido Porque nada Son 4 piezas Que van a empezar a ser Creo que las piernas El final de las piernas Así que ¡Vamos con ello! Vale, pues ya hemos terminado El paso 3 y 4 Y aquí ya se va viendo Super guay La colita ya está casi casi terminada Solo creo que falta poner el fuego Luego la parte delantera También tenemos ya los pies hechos Las piernas Aquí con sus uñitas La barriguita Y las manos Y creo que ya Los siguientes pasos van a ser Formar la cabeza Ahí está Bueno, y las alas también Que no me acordaba Así que Siguiente pasito Vamos a hacernos las dos alas Y se las ponemos Y vamos a ver Que tal va quedando Nuestro pedazo de Charizard Que tiene una pinta Estupendosa Así que ¡Vamos! 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 Bueno, hemos terminado Por fin Las dos alitas Pues son súper complicadas De hacer Pero bueno La verdad es que han quedado Bastante, bastante bien Voy a apretar esto Un momento por aquí Ahí Es que son tan pequeñitas Las piezas a veces Que cuesta un montón Encajarlas Pero bueno Han quedado muy bien Así que vamos a ponérselas A Charizard Y a ver en cuál es Porque lo pones súper pequeñito Y no se ve nada, tío A ver si lo puedo deducir Por aquí Creo que es aquí Ahí Enganchamos Perfecto Ahí tiene que ir una ala Y el otro Pues supongo que en el mismo lado Ahí está Perfecto Y mira ¡Buah! ¡Qué bonito queda! Ahora es que queda súper guapo Ahí con sus alitas Y todo Y la cola ¡Buah! Queda maravilloso Y bueno Vamos a por el siguiente paso Que va a ser hacer La cabeza Así que Hacemos la cabeza Y luego ya Pues acabaremos con el fuego Y acabaremos con nuestra figura Así que ¡Cabecita! ¡Vamos! 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 Bueno, hemos terminado la cabeza Madre mía Me ha costado un montonazo Porque no se ve nada Es súper pequeñito O sea, mira las instrucciones Súper canijas No se ve un pijo Pero bueno La verdad es que ha quedado Muy, muy bien la cabecita Así que vamos a ponerla Y según estas instrucciones Que tampoco es una maravilla Pues Tengo que poner No sé dónde tengo que ponerlo Sinceramente Sí Vale, es así Y esto Lo de las orejitas estas Uff Está ahí un poco en doble Pero vale Yo creo que la cabeza Está bien puesta ahí Así que nada Ya solo nos queda Terminar la colita Así que vamos a hacerlo aquí ¡Suscríbete! Ya tenemos el fuego creado La verdad es que queda bastante chulate Y vamos a ponérselo en la colita Y ahora pues ¿Cómo? Pues da igual la verdad Yo creo un poco, ¿no? Así Vale, yo creo que así está bien Lo ponemos aquí Cuida con apretar mucho Que si no se rompe la cola Perfecto Ya tenemos nuestro charizar Terminadito ¡Wow! ¡Qué guapo, eh! Ahí lo ves con la carita Las alitas La cola, el fuego ¡Joder! Pues queda súper guay Y bueno, ya solo nos queda Pues coger la base Y ponerle encima Así que Vamos a ver más o menos Dónde lo podemos poner Más o menos en el medio Vale, ahí está bien Lo apretamos Con cuidadito De no romper nada Vale Ya tenemos nuestro pedestal Podemos, yo que sé Decorar esto un poco ahí Pues mira Le ponemos aquí un poquito de fuego Que ha ido ahí a un lado Otro poquito por aquí Así como si hubiese pisado ahí El fuego del infierno Voy a poner sobre todo estas Así de fuego Que quede chulo Aquí, por aquí Otro más Perfecto Vale, ya está Y las demás Pues todas estas me sobran Las guardaré Por si acaso se me pierde algo Y hemos terminado De construir nuestro charizar Aquí está Queda súper guapísimo ahí La cabeza Las alas La cola con el fuego Es impresionante Y la verdad es que Siempre lo miras ahí un poco En las fotos Pero es que Una vez lo tienes delante Construido La verdad es que gana Muchísimo más Y bueno Figura súper guapa Nos quedan otras tres Como sabéis Tengo por ahí las cajas Tengo a Ivy Tengo a Brastoise Y tengo a Lagrevy Rojo Haré otra encuesta en Twitter Ya sabéis Me podéis seguir en Twitter Tenéis mis redes abajo Para ver cuál queréis que sea El siguiente diseño Y bueno Un diseñito más ya De bloques Ahí para ponerle junto a Donkey Kong Ya en nuestra colección Así que por mi parte Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis No os olvidéis De darle a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De Shinbor Shin Chao